Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, estamos con Magali Sánchez, con el doctor Iván Pérez Morelli, que bueno, muy amablemente están con nosotros para hablar de la actualidad, de lo que están haciendo ellos, además, como bloque, como Libertad Avanza. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, muy buen día, Eli, y bueno, muy buen viernes para todos los vecinos, para todos los que nos están acompañando, y bueno, gracias por la invitación. Por favor, Maga, muchísimas gracias por estar con nosotros también hoy, muy buenos días para vos también. Bueno, buenos días, buenos días a todos también, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, quiero que me cuenten de esto, ¿no? Nosotros estuvimos con ustedes el fin de semana, recibieron visitas muy importantes. Bueno, cuéntenme de qué se trata, porque nosotros, claro, hacemos la nota, siempre les cuento a la gente, hacemos la nota antes de que empiece la charla, para obviamente no interrumpir luego, y a veces en la charla se pasan otras cosas, ¿no es cierto?, se transmiten otras cosas, nos pueden contar a veces cómo se van a abordar o qué temas se van a abordar, pero bueno, siempre es mejor estar durante la charla. ¿Qué pasó allí? Bueno, antes que nada, siempre como viene a Clara Magalí, como nosotros siempre lo decimos, las charlas que nosotros hacemos son abiertas a la comunidad, son charlas que tienen por finalidad comunicar, establecer diferentes canales de comunicación y de encuentro con los vecinos, más allá de que obviamente se organizan dentro de lo que es el espacio político, ninguno de los oradores, ninguna de las personas que participan tiene ninguna obligación partidaria, sino que van a compartir sus conocimientos, van a compartir lo que son. En este caso puntual, bueno, vino, nos volvió a acompañar Pedro Boneikin, que es ex embajador, que estuvo en Cuba, en Haití, en Alemania, también estaba como diplomático cuando fue la caída del Muro de Berlín, en Finlandia, y hizo una carrera de, en realidad es diplomático de carrera, ¿no? Claro. ¿Y en dónde vive actualmente? En Capital Federal. Ah. En Capital Federal, él empezó a acompañarnos, bueno, generosamente cuando nosotros trabajábamos con la asociación, habíamos hecho una actividad en conjunto con el Rotary Club de Salto, y a partir de eso, bueno, establecimos un vínculo de muy buena relación, y al invitarlo también estuvimos en Carmen de Areco. Perdón, ¿no? ¿Y él comparte las ideas de Libertad Avanza? Él tiene sus ideas particulares, lo ha establecido que él viene de otro espacio político, pero él, al ser diplomático de carrera, es como si fuera un vecino que puede decirte las orientaciones políticas, pero él puntualmente no tiene ningún cargo público ni ninguna función política. ¿Y de qué va? Bueno, termino y cerro de eso. Ha sido embajador y diplomático de diferentes gobiernos, porque estamos hablando de la caída del Muro de Barrio. Claro, de muchos años. Ya de varias décadas, entonces, bueno, él actualmente está jubilado. Él lo que vino a hablar es un poco de lo que es la actualidad, de lo que es la política internacional, en lo que es todo este contexto de Venezuela, pero también haciendo mucho hincapié con lo que él más conoce, que es Cuba. Entonces, hizo todo un comentario histórico de cómo vienen siendo todos estos regímenes totalitarios, populistas, y nos fue explicando todo lo que él fue viendo y que se encadenó a la hora que tenemos, y a la vez también, a raíz de todos sus conocimientos diplomáticos, él lo que nos enseñó, nos explicó, es cómo funciona la diplomacia en esta situación. Es decir, tuvimos una situación de que se cerró la embajada en Venezuela, qué pasó con los asilados que estaban. A la vez, él preguntaba cuál era su visión sobre la actualidad, y él, a raíz de toda su experiencia, lo decía, porque la charla empezó sobre esos ejes. Y después, cada ciudadano, cada vecino que quería preguntar algo, lo podía hacer libremente. Así que, por ejemplo, la charla que él dio, el encuentro que se dio en Carmen, fue completamente distinto que el que se dio acá en Salve. Muy bueno. Me contaban fuera de cámara un poco que estaban contentos, porque en estos encuentros encuentran también que hay gente nueva, caras nuevas. ¿Cómo se está trabajando en la calle, Magdalena? Sí, nosotros estamos muy contentos porque, lo que siempre decimos, que lo mencionó Iván anteriormente, el tema de que nosotros hacemos estas cosas para toda la comunidad, y estamos contentos porque esto llega a la gente, y la gente cuando va, la verdad que se siente cómoda, porque el que va, después en los próximos eventos, vuelve a ir. Entonces, eso también nos da un puntapié de que la gente también se siente cómoda con nosotros, que eso es lo que más nos interesa también, que ellos sientan que no van, de meramente algo partidario, sino que también a veces es interés mismo de la gente, o a veces nos pasa como ciudadanos, que vemos, por ejemplo, en los noticieros, o en los diarios, lo que sea, en la situación, por ejemplo, que estaba pasando con Venezuela, y por ahí a veces no entienden mucho. Entonces acá, con Pedro, se generó un debate, la gente después por ahí, si tenía dudas, le preguntaba, y por lo que decía Iván, y ¿qué pasó con esto? Que ahora se va a cerrar allá la embajada, o se cerró, y la gente que quedó ahí, los argentinos, y ¿qué va a pasar? Y que son por ahí a veces esas preguntas que no se las podemos hacer en la televisión, y cuando tenemos a una persona tan reconocida como es Pedro, tan diplomático, se nota que tiene una vocación de lo que ha hecho, ahora él comentaba que es jubilado, y es súper rico para poder escucharlo y poder aprender de cosas que por ahí nosotros estamos más ajenos. Exacto, exacto. Bueno, vamos ahora al honorable consejo deliberante, le parece, al nuestro, ¿no es cierto?, aquí de nuestra ciudad, sabemos que hubo sesión. Hubo sesión. Sí, y bueno, fue bastante extensa, me dijeron esa sesión. Fue una sesión extensa. Bueno, ustedes como bloque se pronunciaron en contra de la suba de estas, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, sí, como bloque y como espacio también, porque fue un compromiso que hemos asumido ya hace un tiempo, que la idea siempre es, de manera racional, porque nosotros todo lo que proponemos lo hacemos son cuestiones que se pueden llevar a la práctica, es no aprobar suba de impuestos que sean excesivos, ya se trabajó sobre un presupuesto del año pasado, se debatió muchísimo sobre ese presupuesto, se sabía que este año iba a ser atípico, y aún así, sin embargo, se aplicaron con la mayoría que tiene el Consejo Deliberante del Oficialismo, se aprobó el presupuesto y la fiscal impositiva de este año en curso. Entonces, ahora, a raíz de esa ineficiencia, porque no se lograron hacer los cálculos según lo que entiende el Poder Ejecutivo, no estarían dando los números, se vuelve nuevamente a implantar una suba de impuestos a los vecinos en Salto, que nosotros estamos en contra de eso, pero por dos cuestiones. Primero, porque estamos en contra de la suba como la suba misma, es decir, ya se subió mucho los impuestos, la gente estamos en un momento muy difícil, como para todavía seguir poniéndole la pata encima. Por otro lado, se castiga al que cumple, porque en realidad nosotros sabemos que hay un porcentaje de la población que cumple y otro porcentaje que cumple. Entonces, siempre cuando vos haces una suba tan grande, le carga al cumplidor, o sea, estás castigando al que cumple, en vez de quizás buscar financiamiento o buscar mayor cantidad de cumplimiento de lo que ya habías establecido, más allá de que no estábamos completamente a favor. Ahora bien, también una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, como vecinos, es decir, nosotros donde vemos plasmado esa tasa, la tasa tiene que tener una contraprestación, y nosotros entendemos la contraprestación también por estar conjuntamente con otro vecino, no es buena, entonces no cierra por ningún lado, y no vemos tampoco, como lo dijimos el primer día, que desde el Poder Ejecutivo y de la Municipalidad se esté haciendo un esfuerzo conjunto con el vecino que justifique este aumento. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que responden a esto, yo le pregunté al presidente del honor del Consejo Deliberante, Juliana Inora, y nos comentaba que, claro, la partida que vino desde Nación, por ejemplo, es prácticamente nada en comparación de lo que venía en los años anteriores. ¿Ustedes están al tanto de esa información? Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos al tanto y ellos también estaban al tanto, se sabía, porque, como lo mencioné yo en la oportunidad la semana pasada, cuando fue la sesión, Mirelo dijo toda la campaña, que había que hacer un Estado más austero, que no iba a haber ese dinero discrecional, como estaban acostumbrados anteriormente, que había que ajustar un poco, porque había un gobierno desmantelado y el famoso dicho no hay plata. Ellos sabían esta situación y creo que hicieron un abuso en cuanto a gastar por ahí de más y sabía por ahí lo que se les iba a venir por ahí este año. Y creo que castigar al vecino no es la manera correcta de haberlo hecho. ¿Ustedes creen entonces que se gastó de manera discrecional en los años anteriores, por ejemplo, con las obras y con la cantidad de cosas que se estuvieron haciendo? Porque, por ejemplo, digo esto porque el secretario general, Camilo Alessandro, que también estuvo con nosotros, habló de este tema y dijo que las obras directamente se dieron de baja y que hay cuatro obras muy importantes, como por ejemplo el acceso a la vivienda, que Nación lo dio de baja. Entonces también eso afecta al ciudadano y afecta directamente a las familias. En este caso es algo. Es que totalmente, que nosotros somos completamente conscientes y conscientes de que acá nosotros venimos a dar un servicio y nosotros tenemos que garantizar el bienestar de nuestros vecinos. Después discutimos la manera de cómo entendemos qué hacemos. Como dice Magui, partimos de un estado completamente desmantelado. Veníamos de la crisis más absoluta. Tenemos que solamente remontarnos a ocho meses atrás o nueve meses atrás para darnos cuenta que veníamos de una inflación de un 25% récord absoluto. Ya le estábamos ganando a Venezuela, que era el campeón mundial prácticamente de la inflación. Sí. Se sacaba el primer puesto. Vale. Nosotros nos... Y además también ya empezaban a faltar los productos, ya había desabastecimiento de combustible. No nos tenemos que olvidar de dónde venimos, o sea, ¿dónde estamos yo? Entiendo que hay un montón de cuestiones que mejorar. Ahora, con respecto puntualmente a las obras, y es un tema que estamos trabajando también con Nación, hay una responsabilidad del Estado, del Estado local y de los ejecutores, de hacer las obras y de informar en tiempo y forma. Las obras que tienen mayor cantidad, de 80% de llevarse adelante, se siguen financiando. Y aquellas obras que no tienen el 80% tienen que ir a firmar un convenio con el Estado Nacional para hacerlo. El problema es que para firmar ese convenio, si vos tenías una obra que ya lleva parada, un año, lleva parada, dos años, ¿cómo justificás ese parate? Nadie te va a decir... A ver, me pasa... Que lo piensen los vecinos en su faz privada y en su trabajo. Si alguien me encarga un trabajo a mí y yo lo tengo parado un año, dos años, y después te voy a decir, che, mirá, necesito que me vuelvas a dar las herramientas para hacerlo, me van a sacar carpiéndo. O sea, es la realidad. Pasa lo mismo a nivel nacional. Hay que rendir cuentas ahora. Nosotros estamos trabajando hoy con lo que es la parte de obra para ver bien en qué Estado quedaron cada una y poner blanco sobre negro. Si hay alguna obra que por faltante o por falta de responsabilidad el Estado Nacional está parada, yo voy a ser el primero, y lo digo yo, como Iván Pérez Morelli, no lo digo como espacio, que voy a ir a reclamarla, porque corresponde. Ahora, si no corresponde, hay que poner el cascabel al gato. Se tienen que hacer cargo cada uno de la gestión que hizo, porque tuvimos bastante tiempo para hacer las cuestiones. Sí, nosotros tenemos que ver obras y lo que se están viendo son obras que no vienen de ocho meses atrás. Y que han habido anticipos, que han habido ya movimientos, ya ha habido contrataciones, licitaciones, ¿y qué pasó con todo eso? Por eso también creo que es un buen momento para plantear algo muy serio que lo venimos haciendo desde la campaña y lo hacemos desde el Consejo, que es mayor información. ¿Pueden llamar a Rafán ustedes? ¿Por qué se está haciendo otra denuncia? No, no hay una situación. No, coincidimos. Se está haciendo otra denuncia allí y bueno, quería saber la postura de ustedes. No, coincidimos con el bloque de juntos. Sí, coincidimos, lo hemos dicho en el Consejo, las mismas dificultades que ellos plantean es así. Es así. No vamos a, porque venga de otro bloque, no decirlo, no reconocerlo. Es cierto lo que están planteando. Y más en el tema de la rendición de cuentas, hemos tenido una dificultad gigante. Pero, a ver, se tiene que cambiar la lógica de todo esto. Porque pareciera que la rendición de cuentas es el uno contra uno. Nosotros tenemos que buscar lo que está mal y el Ejecutivo protegerse. No, es controlar las cuentas que son los trabajos. y es de los vecinos, de los contribuyentes. O sea, no tenemos que pensarlo en términos de que es mío o es del bloque de la libertad avanza o es del oficialismo. Es para los vecinos. Entonces, nosotros lo que apostamos en un futuro no muy lejano es que toda la información está disponible en la página de la municipalidad. Y no lo está. Actualmente no lo está. Anda a buscar cuando se empezaron, cuando se terminó la obra entre el vecino ahora que está mirando, agarra el celular, nos termina de escuchar para así nos presta toda la atención. Deben estar comiendo, así que esperen a comer. Después agarra el celular, entran a la página de la municipalidad y fíjense qué información pueden obtener. Que tendrían que estar todos ahí porque en realidad las cuentas, hoy más en día, que tenemos un montón de herramientas informáticas, no estamos hablando de algo. Sí, con la digitalización que hay hoy en día, los medios, las herramientas que tenemos. El lunes también tienen un momento importante, ¿verdad? Sí, el lunes tenemos la asamblea con mayores contribuyentes, así que estamos también trabajando con eso. El miércoles tenemos sesión, así que sí, estamos... ¿La asamblea de mayores contribuyentes en qué consiste? Específicamente, ¿hablan ustedes de esto, de los mayores contribuyentes? ¿Proponen ideas? ¿Qué hacen exactamente? Sí, se va a trabajar sobre el expediente de la sesión anterior, porque ellos tienen que venir a votar, ¿no es cierto? Y ellos, por supuesto, también van a dar su postura, van a decir qué es lo que piensan, son personas que se seleccionan, va uno por concejal, o sea, hay la misma cantidad de contribuyentes que de concejales, y ahí se genera por ahí un debate y demás, también, de qué es lo que piensan ellos, que son los que representan lo que es la parte del que paga, vendría a ser. Es muy importante. Sí, por ahí no se toma tanta relevancia, porque yo me he acordado en años anteriores, por ahí que no estaba inmersa en todo lo que es el mundo de la política, y por ahí como que no se toma relevancia, pero es algo súper importante. Porque son ellos los que vienen a representar a todos los vecinos contribuyentes. Entonces, es fundamental, ellos tienen una gran tarea. Además, es necesario para la aprobación. Claro. Hay que votar para aprobar, si no se aprueba. Hace a uno medio que lo va se decanta o cae de maduro, porque obviamente, como dijo Magui, cada concejal o cada bloque lleva una representación similar en contribuyente, y van a, probablemente, salvo que pase una cuestión muy rara, van a votar de acuerdo un poco al espacio que los han llevado. Pero a ver, como dijo Magui, destacando eso, son hechos que es lo que nosotros nos propusimos hacer, que es dar la información a los vecinos y que sepan qué es lo que va aconteciendo. Pero después, bueno, pelearemos con las armas que tenemos. O sea, somos dos en el bloque, como lo vemos, y estamos... ¿Votaron en contra, entonces, del aumento de impuestos? Sí, sí, porque creemos que... ¿Cómo quedó? Había, y quedó 8 y 8, y terminó desempatando el presidente del consejo. Claro. A favor del impuesto. A favor del impuesto, sí. ¿Qué impuestos eran? ¿Nos recuerdan? Sí, tasa de seguridad y higiene y alumbrado público. Ok. Que nosotros creemos que el aumento es desmedido, desmedido primero, bueno, con respecto a la inflación que llevamos ahora de este año, y después por el tema de lo que decía Iván, el tema de la contraprestación, los vecinos dicen yo estoy pagando porque lo hablamos, porque a veces nosotros nunca queremos por ahí encasillarnos en nuestro partido político y en nuestros pensamientos, entonces siempre nos gusta debatir con los vecinos. ¿Qué dicen? Por ahí uno aprende... Claro, y desde llano cuando vos vas a hacer lo que es la práctica en terreno, dir y preguntarle directamente al vecino qué es lo que piensa sobre, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene, justamente es una tasa, uno cuando agona una tasa, es para tener algo a cambio, una contraprestación a cambio. No la ven, no la ven y no la vemos nosotros y no la ven porque vemos el tema de barrio de limpieza, no se ven las calles, hay calles que tienen barro podrido desde hace meses y los vecinos tienen que pedir ayuda para cruzar la calle, me pasa a mí, mismo, donde trabajo, todo, o sea, pasa y los vecinos se quejan porque después tienen que abonar eso que le viene encima con un impuestazo porque la verdad que los aumentos son bastante relevantes y no lo están viendo en la contraprestación. también es cierto, digo que se han hecho muchos trabajos, muchos, ¿ustedes qué opinan con la cantidad de asfalto que se ha hecho en la ciudad en los últimos años? En diferentes barrios han tenido mucho asfalto. Sí, pero por ahí le hacen el asfalto y no le hacen las cloacas, entonces queda, vos ves que le tiran el asfalto y al lado todas las zanjas con el barro podrido y el vecino no puede ni siquiera subirse a la calle, entonces vos encontrás que ves una calle asfaltada, pero el vecino para bajar de su casa a la calle le pone una tarima de madera porque tiene las zanjas así, entonces, ¿hasta qué punto se asfalta? Es decir, es también calidad y lo que nosotros siempre apuntamos a un futuro próspero en el que vos y hoy estás asfaltando esta calle, hacelá bien para que quede y para que dure durante años, no pan para hoy y hambre para mañana, es proyectando para un nuevo salto, para un salto más grande, para un salto avanzado, porque el salto está avanzando un montón y el centro es siempre el mismo y queda todo ahí, lo hablábamos en la nota anterior, de la calle España te vas cinco cuadras para adentro y es otro pueblo, entonces, hacer cosas pensando en un futuro. Bien, bien, bueno, quiero que me hables también, Iván, de que, bueno, ahora vas a estar a cargo de una entidad muy, pero muy importante como es ANSES. Claro, bueno, estoy encantado, carácter de jefe de ANSES. Vamos, presentamos un nuevo jefe de ANSES, el doctor Iván Pérez Morelli. Gracias. Estamos cumpliendo esa función, bueno, la oficina, como saben, tiene horario de atención de ocho a dos de la tarde, así que pueden acercarse, obviamente, a continuar con los trámites, acérquense con todas las dudas, está abierto para toda la comunidad, claro, porque me han preguntado por la calle de un montón de servicios o de beneficios que vulgarmente se dice que se cortó y no se ha cortado nada, así que tienen que ir a asesorarse, ahí tenemos por suerte un grupo de trabajo muy bueno que hace muchos años que viene trabajando de forma conjunta en el cual estoy muy conforme y que vengo a aportarles mis conocimientos, todo mi trabajo y sobre todo este compromiso que como te había dicho ya en una nota anterior, se tomó la decisión de ir a fondo porque en realidad también eso es la gestión que nosotros nos comprometimos a tener con el vecino porque hoy yo estoy al frente de ese organismo como hay otras otras personas pero siempre representando a un espacio y trabajando para el vecino, ahí el servicio es para todos, para todos los vecinos, para todas las dudas que necesiten, uno está para evacuarlo y por eso vuelvo a decir tenemos un plantel realmente espectacular en el cual la verdad que tenemos que seguir trabajándolo poniéndole impronta pero para dar un mejor servicio. ¿Qué dice Juan Cruz Valenzano? Que va a estar a cargo de de PAMI de PAMI va a estar a cargo de Juan Cruz Valenzano no pudimos hablar con él que nos escapó pero bueno digo también va a estar a cargo de un lugar que es súper importante no solamente la atención los trámites el acelere cómo van a tratar son mega importantes tanto la entidad ANSES como PAMI Es que sí son los organismos más grandes que tiene el Estado entonces también es parte de lo que es el compromiso que se tomó a nivel electoral de que nosotros llevemos una línea de trabajo un compromiso hacia esos organismos o sea es como che si nosotros no asumimos el compromiso de trabajar de esforzarnos de poner lo mejor de nuestra vida para ponerlo ahí entonces el compromiso no fue al 100% real claro le vamos a encontrar entonces de 8 a 14 horas allí en ANSES de 8 a 16 de 8 a 16 ya le saqué de 8 a 16 de 8 a 16 excelente excelente y bueno y en PAMI vamos a encontrar entonces él ya asumió sí Juan ya está en funciones igualmente es lo que vuelvo a decir uno toda la información está toda disponible nosotros lo vamos a hacer llegando pero cada organismo tiene su su reglamentación interna entonces hay cosas que van a ir por los carriles normales por los carriles que uno puede comunicar pero la mayoría tiene sus sus canales oficiales por eso también es importante que la gente Facebook Instagram se acerque escuche obviamente toda la información que nosotros vayamos teniendo la vamos a compartir acá así que también que estén atentos para ir siguiendola muy bien bueno me gusta me gusta me parece vamos a estar obviamente hablando mucho durante todo el año porque claro además ahora al tener este cargo también vas a hacer un canal de información y de trabajo es compromiso uno asumió el compromiso que desde el primer día la confianza que nos dieron los vecinos en este proyecto que estamos llevando adelante y es ponerle el cuerpo y no solamente palabra entonces en ese sentido cuando surge una responsabilidad de esa magnitud y nos piden que nos hagamos cargo y que cumplamos con trabajo ahí vamos a estar exacto bueno de eso se trata no te quiero preguntar por algo personal pero ¿cómo sé con la familia? ¿cómo es con la familia? porque además sos el abogado y sigo trabajando de abogado paso el chivo todos mis clientes ya me comuniqué con todos cambiamos el horario de atención fuera de ese horario estoy trabajando así que creo que tengo un día más o menos de unas 48 pero aprovecho para hacer un saludo muy grande a mi esposa porque es el pilar fundamental de la familia que para nosotros la familia es la primera institución que tenemos que defender y que esto ha sido un proyecto familiar en el sentido de que cuento con el apoyo de mi esposa tenemos hijas pequeñas a las cuales también requieren el tiempo pero el momento es ahora si nosotros no y esto lo digo para todos los vecinos si no asumimos el compromiso de ponerle el pecho a las balas desde el lugar que siempre digo del lugar que cada uno quiere ocupar no es necesario siempre estar en una posición electoral sino del lugar de cada uno comprometerse con un cambio poner el cuerpo y asumir la responsabilidad no va a cambiar si esperamos que vaya a ser lo otro no va a cambiar entonces cada uno pone donde puede donde quiere su granito de arena y eso es lo que estamos haciendo obviamente en este caso y agradezco todo el apoyo de mi familia que está ahí siempre al 100 bueno y Magui como hace Magui con todo lo que tiene que hacer porque también Magui tiene una familia también tiene un trabajo la isla complicada es la isla complicada Magui porque además claro por lo general las mujeres tenemos 18.500 responsabilidades dentro de la casa que también llevan su tiempo exactamente si no es fácil no es fácil es difícil pero a veces cuando te mueve ese bichito de querer cambiar las cosas o y no quedarse en la queja porque por ahí a veces nos pasa eso que por ahí o reclamamos o nos quejamos de algo pero no nos involucramos que cueste involucrarse porque como dice Iván lleva tiempo uno tiene